Hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego. Esto se llama Lovemancer, un videojuego que me facilitará a los desarrolladores del mismo para yo poder mostrárselos a todos ustedes. ¿Y de qué trata? No tengo idea. La verdad estuve viendo aquí el settings y el juego está solo en inglés o en idiomas asiáticos que la verdad no sé cuáles son. Uno será chino y el otro no lo sé, no voy a hablar de lo que no sé, así que simplemente sé que está en un inglés y en idioma asiático. Y bueno, como siempre les digo en este caso, como no tengo idea de qué trata el juego, vamos a averiguarlo todos juntos, ustedes y yo, tocándonos la nalga derecha y con la otra mano presionando New Game. Vamos con el modo normal y vamos hacia Lovemancer. Por supuesto, si el juego les gusta, como siempre, en la descripción del video les voy a dejar el enlace respectivo para que puedan comprarlo y o seguirlo en su página de Steam. Ok, presiona cualquier tecla o botón en este caso para comenzar el juego. No, 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 no. Yo, Zeshu, yo he estado bustando mi ass. Dave Ray, ¿qué haces tú en este rato? I broughte tú una arma. ¿No te dio ya no me dio en el oficino? Yo pensé que no era suficiente. Pensé en eso, tú sent Wei Long a la jail cinco años hace cinco años, pero ahora, él no es un punk más. El hombre es el head del Long Xie gang. Él hacía tu cerebro para sure. Hoy, su gang está hostiendo la Parade de Panate. Su hombres van a romper la calle. ¿Va a cooperar con tu investigación? No, no, no. Es va a ser malo. Gracias, hombre. Me agradezco la preocupación. No, no. Long Xie town es una partida hoy. Las calles están llenas de comida y las calles. Estoy aquí para la fecha. Aquí, esto es para ti. Si, como que todos piensan en comida en este juego. Es que hay una banda muy mala, un tipo liderando una banda muy mala, pero la ciudad está de fiestas y hay mucha comida y el tipo va a comer cerdo o algo así. Bien, entonces, podemos ver que esto es un scroll de movimiento lateral. Se ve bastante, ya he entretenido, me gusta el estilo que tiene. Bien, sí. Porque hablar una sola vez no es suficiente. Sigamos hablando. Hola, Shang-Chi-Shu. Hola, Shang-Chi-Shu. Soy Mona. La... Ya, ya, ya. Nos va a dar inteligencia a la operación. Muy bien. El Luchín. El Luchín es su supervisor. Muy bien. El Luchín. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Bien. Con el B, entonces, podemos hacer un pequeño dash. Para adelante o para atrás. Con la que hacemos... Exacto. Ya lo habíamos hecho. El ataque Mele. Cuando la saltamos, ¿tenemos doble salto? Sí, tenemos doble salto. Siempre son entretenidos los juegos con doble saltos. Ok, me equivoqué de botón. Siempre me equivoco de botón de atrás. Ahí está la estamina. O sea, perdón, ahí está el sprint. Lo cual cuesta estamina, como nos dice el tutorial. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Aquí hay un puzzle? Ah, ya. Ok, se abre la puerta. Y ahora tengo que sprintar para poder salir antes de que se cierre. Perfecto. Con el R. Ah, bueno. Simplemente presionar la barrita hacia arriba del... O sea, perdón, el stick derecho hacia arriba. No hay mayor complicaciones con eso. ¿Qué obtuve acá? Ustedes, una trivia. Qué bonito. Qué bonito. Y un par de moneditas que me imagino servirán para algo. O tal vez no. ¿Para qué decía esto? A ver. Ah, ya, ya. Bien, bien, bien. Terminiones de logística. Terminiones de logística... Ah, ya. Para gelarse un poquito y un montón de otras cositas más. Para teletransportarse, para reparar y para geliar. Estamos full de todo, así que ¿para qué vamos a malgastar el dinerillo? Porque me gusta el dinerillo, ¿no? No, el de reparar me cuesta algo que por lo visto todavía no tengo. Así que simplemente continuemos. Sí, puedo agacharme. Perfecto. ¿Y esto qué es? Pick up. Obtuvimos una granada. Perfecto. Por supuesto, nunca la utilizaremos en el juego. Porque en los juegos clásicos podemos bajar de la manera clásica. Presionando hacia abajo y el botón de salto. ¿Algo por acá? Ah, che, es full. Sí, presioné el LT o el RT. El... R... El RT. Porque siempre... Años jugando con un joystick de Xbox y no me sé los botones de atrás. ¿Qué es? Oh, bueno. Si no es un gran detective Xiong Cixi. ¿Qué es lo que me da esta sorpresa? Estoy seguro que no viste todo esto solo para ver nuestra pequeña celebración de la celebración. Esta reportera nombre es Lizbeth. ¡Hot! Ella desapareció dos días hace. Es muy malo que nunca se ve ella con mi propia ojos. ¿Has visto alguna de vosotros? No, nunca se ve ella, cabrón. ¿Has escuchado eso? Ahora no hay nada más. Piss off. Los trabajadores dicen que tú eres la última persona que ella entrevistó. No, no, no. Yo dije que tú puedes... Piss off. De hecho, ya sabéis. Estamos investigando un murder Involving a varias de tus personas Si no cooperamos Puedo mover esto a la cadena Luego regresamos con una parada de pescadores Y te llevamos a bajar Si lo hacemos así Estoy seguro que tu parada extravagante de pinnate Puede caer un poco de descanso ¡Scrue tú! ¿Crees que puedes me enfrentar en mi propio turf? No creo que me olvidé de nuestra grudge Desde cinco años atrás ¿Quién crees que eres? ¡Crees que eres un detective! ¡Crees que eres un detective! ¿Qué diablos estás mirando? ¡Puede la palabra! ¡Quién lo mató! ¡Ale recompensa de 500k! Si, bueno, si soy tan terrible detective Y tan pequeño y insincita que detective Como él me dijo ¿Por qué no viene él a golpearnos? Acá... Ok, ok ¿Hubo descuartización ahí? Espera, a ver ¿Hubo descuartización? Porque si el juego tiene descuartización Ustedes saben mis gustos Eso le suma puntos al juego Eh... Overkill Wow Bien, bien Eh... Presiona L-I-R Overkill Y sí, parece que tenemos descuartizaciones Hay un papullo sin cabeza A ver, pero... ¿Tiene cabeza o no tiene cabeza? Creo que no Bien Entonces, descuartizaciones Bien Lo que todos queremos de los juegos A ver, ven acá Quiero comprobar Todavía estoy en dudas Por ejemplo Este tipo no se fue descuartizado Sí, descuartizaciones Se le voló el bracito Perfecto 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 Abrimos una puerta Ah, allá abajo Bien El juego nos indica también Cual puerta abrimos No es malo Es preferible Que nos ayuden En estos puntos Granargo Esperamos Ah, porque presioné el L-I-T Sin querer No supply is required Eh, eh, eh Ya Hay que estar en cierto punto específico Para que la cámara Haga lo suyo Eh, un robot Que me imagino que Es el Dueño de la tienda Bien, se llama Funk A ver ¿Podemos comprar algo de esto? Cuatro Prefiero las pistolas Siempre prefiero las pistolas Sobre las escopetas Por alguna razón No sé Nunca me han gustado Las escopetas en los videojuegos Eh, por supuesto Ya, entonces ahora No sé A ver Ah, con la I Con la I Ya estaba viendo los controles arriba Bien, ahora tenemos Ataque De melee O melee Y ataque de rango Ah, y quería poder Agarrarme Puedo ver el mapa Ah, entonces el juego Será tipo Metro Ivania Me suena que sí Por el hecho de que Hay puntos que nos Dicen de teleport Como este mismo Imagino que Con este yo me puedo Teletransportar al Exacto El primer puntito que vimos Bien Quiero aprender si puedo Sí, como que puedo En el aire agarrarme De esas cositas A ver, tutorial Put machines Eh Sí, put machines Y ahí Transferir Bien, pero Para desbloquear el Redifrencitamos 1600 Ya, se me van Entiendo Los desafíos Están listados En la izquierda Completo los desafíos Para ganar recompensas Completo todos los Mini desafíos Para desbloquear Una gran recompensa No que hacer El último Ah, ok A ver ¿Se debe probar la pistolita? Sí, se agacharon Para atacar Y quedaron Todos los balazos Los barrioles rojos Explotan Un clásico Se nos acaba de pegar Ok Extraño No sé qué pasó Como que el juego No me agarra el joystick Pero Ok, no ha pasado nada Todo ok Todo ok Nos gelíamos Ah, mirá Otras que estas cositas Para poder golpear gente Pero voy bien Con mi espadita Hasta ahora Tactical Gears RB para el Tactical Gears Esta es la granada Que va a explotar Skill chips Hay muchas cosas Que apretar Oh, dijo What the fuck Dijo Ah, a ver Aquí podemos hacer algo Eh, buff bots Bien El juego tiene muchas cosas Gente papulla Estamina Ferocidad Ah Por favor Esto Mejoramos el ataque De melee Que es lo que estamos Más utilizando Hasta ahora Ah, pero no puedo saltarte What Eso es Ahí no No maté a nadie Maté a uno solo Pero los otros dos Quedaron heridos Muy heridos Motherfucker Oh, ven Tiró para atrás Cuidado Bien, vamos a killearnos Overkill ready Lo Cargamos bastante rápido Pick up Ay, ¿por qué se me activó el overkill? Sí, recién me doy cuenta Que tiene Con munición Sin perjuicio De que Al lado De la pistola En el icono Arriba a la izquierda Está, por supuesto La munición Recién me doy cuenta Que tiene munición Podemos saltar por acá Pero ¿Cuál Hice eso Para apretar El botón Y terminar Con el tutorial Que estaba ahí Ah, ya Mira Estamos en radar Arriba también En la derecha Por ende Debería haber Un camino exacto Por acá Y ¿Podemos hacer algo acá? Overkill Pero pensé Que estaba cargado El overkill Mira, entra disparando Entra disparando Ay, ay Pero miren Me botaron como tres pisos Si nuestro amigo No tiene mucha puntería No, sí Igual Mucha mejor puntería Que la que tengo yo En cualquier videojuego Con puntería ¿Tenemos para curarnos? No, no tenemos Sola de HP Vamos a jugar harto Con el Dash Ahora Porque si no Nos vamos a ir a piso No quiero irme a piso Todavía Nos queda muy poquita vida Estamos repartiendo el juego Y por lo visto Me fui a piso ¿Cierto? ¿What? Ok, ¿Eso fue una cinemática O fue como la pantalla De derrota Que acaba de pasar No entiendo nada No entiendo nada Ok, esto ya es extraño A ver, este tutorial hay que leerlo Tutorial muerte y loops O sea, deaths and loops Muertes y bucles Cada vez que muera Chan Chichu Will wake up at his apartment And everything will reset To the state it was in the morning Ya, entonces cada vez que Maten a Chichu A Chan Chichu Como quieran pronunciarle Va a despertar en su departamento Y todo se va a resetear al estado de lo que estaba En la mañana del 8 de julio del 2046 The detective, however Will remind his memories El detective de todas maneras Que mantendrá sus recuerdos Make use of the knowledge and intel You gathered to make better decisions In the new loop She's choices matter And would affect story progress And the fate of key characters Bien, entonces Usa el conocimiento Y la inteligencia adquirida Para tomar mejores decisiones En esta nueva ocasión Y la Chase Matters And would affect story Las decisiones afectan Y van a afectar El progreso de la historia Y el destino De personajes claves Oh shit Starting a new loop May change the maps Levels Puzzles and story Comenzando un nuevo loop Va a cambiar en los mapas Los puzzles y la historia ¿Ya? ¿Ya? Ahora ya me calza Porque el juego se llama Loop Mancer A ver, este es el cuadro De evidencias No me he bloqueado Absolutamente nada Pero, ok El juego tiene muchas cosas Ya, está muy interesante El juego En especial esa ventana Atrás con la hora Que me imagino Que algún día No sé cuántos años Faltarán Pero algún día Habrá esa tecnología De poner horas En las pantallas En los vidrios Le acaban de De hacer un zoom A las bolas del gato ¿O era el ano del gato? Algo El gato tenía su ano ahí No sé Si el juego Se lo diseñó Mario ¿O no? Vamos a aprender Cosas Ok, ok La tenacidad Ah, podemos cambiar Una ropita Está bloqueada Está todo bloqueado Mira, elegante Pero, por supuesto Como está todo bloqueado Sigamos Bien, ahí comenzamos Nuevamente el loop No sé Bien, aquí llegamos a nuestra oficina de detectives. Bueno, me mataron y reviví en mi departamento. Esto es como el día de la marmota metroidvania. Esto está bloqueado para allá, ¿vamos al ascensor? Por acá no puedo hacer nada y por acá otra oficina, la oficina del director. Ok, ¿qué pasa con aquí? ¿Qué caso? El que me acabo de saltar, ¿cierto? Bien, entonces ahí me dio la misión, entonces me imagino que debo ir de regreso hacia abajo y comenzar el loop por fin. Salvo que se haya abierto la puerta por acá. Ya puedo atacar, bien. Ah, mire, puedo elegir mis armas. Eh, muchas gracias, buen hombre. Ok, 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 pero... Ah, me las puedo buradear. No tengo nada para que me las buradear, pero me las puedo buradear, ya. Dame... es que es un palo. ¿Pyro Blast? Ah, esta es la que tengo, pero... Eh, un palo. Dame el cuchillo. Y me imagino que ahora sí como nos largamos y comenzamos el lupeo. Tratémonos de esto ya que ya sabemos que voy a viajar hacia allá. Ya, bueno, gente, me apoyan. No les voy a negar que... El juego me llamó bastante la atención. Está bastante interesante. Eh... Y tiene esta tónica de volver en un bucle una vez que nos matan. Por ende, vamos a tener que cuidar nuestros pasos y qué sé yo, todo lo demás. Y volvemos acá, claro, al principio de todo. Y... Ya, tenemos como el modelo del mapa. No sé si es hasta donde lo dejamos o ese es el modelo total. Bien. Pero si nos quedamos acá, ¿qué pasa? Bien, entonces al tipo lo matan las balas y los golpes y todo lo demás. Más no las caídas. Eso mismo me pregunto yo. What the fuck? Todos los días de mi vida. My arm. Ah, activamos el gancho. No lo teníamos activado. Para gelearse, etcétera, etcétera. Y de leportearse cuando uno lo requiera. Vamos a ir debajo del puentecillo. Fuck. Me lanzó volando. Y aquí no ha pasado nada. Me largo de acá. Aquí llegamos a la parte del puente donde está la fiesta. Y... Ah, exacto. Aquí están estos tipos. Ya es lo que dijo ya. Es un par de minutos atrás. ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! Espera, y si nosotros esto podemos revivir, ¿no? Podemos hacer como una especie de suicidación y después... Como nos matamos, cobramos la recompensa o algo así. Bueno, gente, lo dejamos hasta acá. Esta fue una pequeña muestra de lo que es Loopmancer. Como les dije, el juego realmente me sorprendió de grata manera. Está muy bonito. Se ve bonito. Lo pueden ver en la pantalla. Ya... Y... No sé. La historia llama la atención. Habría que ver cómo se desarrollan los acontecimientos para ver cómo se desarrolla la misma historia. Pero ya, de todas maneras, engancha. ¿Por qué nuestro amigo puede...? ¿O le pasa esto cuando lo matan? ¿Por qué reviven un loop? ¿Por qué está vivo en el Día de la Marmota? Preguntas que me imagino. Y realmente espero que el juego conteste en algún momento. De lo contrario, sería como todo bastante extraño. Así que, bueno, lo dejamos hasta acá. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter. Síganme en Facebook. Síganme en Instagram. Síganme en todos lados. Y compartan el video con todos sus amigos. Para que de esta manera podamos ser exitos. Muchos más. Que estén bien. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!